¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin Y cómo llegaste a ser la mujer De toda la vida he perdido Conmigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría, pasión Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue un sufrito escanopío Por si no lo sabes, te lo diré Yo nunca dejé de sentir Contigo hace falta pasión No debes fallar jamás También maestría, prisión Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá ¿Te la saben? Bella Qué cosa más linda que tú Única como eres Y mancha cuando quieres Y mancha cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin Es el misterio que no se ve Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras No dejan pasar la expresión Si sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Qué cosa más linda que tú Qué cosa más linda que tú Única como eres Y mancha cuando quieres Gracias por existir Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú Única como eres Y mancha cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Cosa más linda que tú Que tú Gracias por existir Muchas gracias